¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos manteniendo nuestra atención en el planeta Venus. Recordará, recientemente le presentamos el caso del gas conocido como fosfino, un gas que tiene, o fosfano, tiene un átomo de fósforo y tres de hidrógeno. Es una molécula muy común, pero sólo como consecuencia de la actividad de seres vivos en nuestro planeta, usted puede encontrar fosfino fabricado por bacterias o por nosotros los seres humanos de manera sintética. El fosfino y otros gases ricos en fósforo son responsables, entre otras cosas, de algunas leyendas verdaderamente macabras. Por ejemplo, los famosos fuegos fatuos, estas luces misteriosas, muy suaves, fantasmales, que se ven en algunos cementerios, sobre todo en tumbas recientes. Ahora sabemos que es consecuencia, como parte del proceso de descomposición de la liberación de gases ricos en fósforo, que al ponerse en contacto con el oxígeno de la atmósfera, literalmente se incendian. Se necesita mucha energía para convencer a un átomo de fósforo que se una con un átomo de hidrógeno, como le comentamos en la otra ocasión. Y cuando se rompe esa unión, esa energía tiene que manifestarse de alguna manera. Cuando el fosfino se combina con el oxígeno para formar fosfatos, moléculas que tienen un átomo de fósforo y algo de oxígeno, y para formar agua, eso es lo que pasa con el hidrógeno del fosfino, se libera la energía que mantenía unidos a los átomos de fósforo con hidrógeno en forma de calor y luz. Bueno, pues el fosfino en nuestro planeta es producido en grandes cantidades por bacterias causantes de la descomposición de la materia, y la aparición de una capa sustancial de fosfino en la atmósfera de Venus es algo realmente inesperado y muy sugestivo. Esta capa se encuentra a una altura en la cual la presión atmosférica se parece mucho a la que existe al nivel del mar aquí en la tierra, y la temperatura es aceptable, anda entre los 0 y los 50 grados centígrados. En esas condiciones podría sobrevivir un grupo de bacterias con facilidad, y las bacterias en principio podrían permanecer en el aire y reproducirse en el aire continuamente de manera indefinida. Así que es por esto que el fosfino llamó mucho la atención y sigue llamándola. Podría ser evidencia de la existencia de vida en Venus. Con Venus nos ha pasado lo mismo que con el planeta Marte, pero en forma aún más extrema. Se acordará que hemos comentado que a lo largo de la historia de las observaciones, entre comillas, modernas de Marte, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la fecha, hemos pasado por varias etapas en las que llegamos a creer firmemente que en Marte hay vida, incluso vida inteligente, luego estamos convencidos que no hay nada de vida y luego que hay vida bacteriana. Ahorita, en este momento, la situación está en veremos. Hay evidencia suficiente para sospechar que podría existir vida en Marte en forma de vida bacteriana. Hemos comentado que en Marte también se detecta un gas que, al igual que el fosfino, es producido aquí en la Tierra en grandes cantidades por bacterias, el metano. También le llamamos gas natural o gas grisú cuando lo encuentra usted en una mina. Si bien, al igual que el fosfino, el metano se puede sintetizar, las circunstancias para producir al fosfino o al metano sin la intervención debida son extremas. Son condiciones que difícilmente se dan en cualquier lugar del sistema solar. Así que la presencia de metano en Marte y de fosfino en Venus es suficientemente inquietante como para enviar sondas automáticas avanzadas para tratar de detectar la presencia de vida. Eso es lo que hacen las tres sondas que se encuentran en camino hacia ese planeta. Bueno, en el caso de Venus, la presencia del fosfino fue toda una sorpresa. Con Venus llegamos a creer también que podría existir vida porque se llegó a creer que las nubes de Venus escondían un ambiente cargado con humedad, con una temperatura tropical que sería apenas tolerable para usted y para mí, pero que seguramente sería muy hospitalaria para bacterias, para plantas y para organismos que pudieran haberse originado en Venus y que hubieran tenido tiempo de adaptarse a condiciones de mayor calor que las que estamos acostumbrados aquí en la Tierra. Pero resulta que con las primeras visitas de naves automáticas quedó claro que en la superficie de Venus la temperatura es como de 460 grados centígrados. Hay algunos hornos que pueden alcanzar una temperatura, así se llaman, los hornos que se limpian solitos, los hornos auto higiénicos, no sé exactamente qué nombre darles. Cuando usted quiere limpiar estos hornos activa un modo en el que la temperatura sube mucho más allá de lo que se usa para cocinar alimentos, una temperatura suficientemente elevada para romper cualquier molécula orgánica o casi cualquier molécula orgánica. Los residuos de comida que pudieran quedar en las paredes del horno se queman y se convierten en bióxido de carbón. Por eso se dice que esos hornos se limpian solitos, los pocos residuos de carbón que puedan quedar en las paredes se pueden limpiar con facilidad una vez que el horno se enfriar. Los gases de Venus resultaron ser aún más terribles que la alta temperatura que hay en el planeta. Esa temperatura de 400, arriba de 420 a veces hasta 460 grados centígrados la encuentra usted incluso en los polos. En la atmósfera de Venus hay una cantidad sustancial de ácido sulfúrico, hay una cantidad enorme de bióxido de carbono, casi toda la atmósfera de Venus es bióxido de carbono. El resultado es que esa atmósfera es muy ácida, destruye casi cualquier cosa el contacto, es muy muy agresiva. La presión atmosférica en la superficie de Venus es similar a la que existe casi a mil metros de profundidad en el mar. No hay forma de bajar a mil metros de profundidad con un equipo de buceo libre, no importa qué mezcla de gases utilice, la presión es demasiado grande. Solamente puede bajar usted en un submarino. Si usted saliera de ese submarino quedaría instantáneamente aplastado y eso es lo que le pasaría a un astronauta si se le ocurre salir de su nave en la superficie de Venus, como si le hubiera caído un camión lleno de yunques encima. Y Venus tiene otras monerías, cae nieve hecha de estaño. De existir plomo en su superficie formaría ríos de plomo fundido. Es un lugar verdaderamente terrible. Se ha dicho con frecuencia que es el lugar más cercano al infierno que hay en todo el sistema solar. Es un cambiazo de la perspectiva que se tenía de Venus a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se pensaba que era un paraíso tropical. Muy húmedo, muy caluroso, pero paraíso que carambas. Desde que comenzó la exploración del sistema solar en la década de los sesentas y que descubrimos cuál es la temperatura, la presión, la composición atmosférica de Venus, etcétera, Venus quedó completamente descartado en la mente de los exobiólogos o astrobiólogos, como ahora les dicen, porque da la impresión de que es un lugar que no tiene la menor oportunidad de tener vida. Más o menos al mismo tiempo, varios investigadores, biólogos principalmente, descubrieron la existencia de ecosistemas completos en la alta atmósfera de la Tierra que prácticamente nunca tienen contacto con el ecosistema que hay en la superficie. Hay bacterias y otros microorganismos, incluso algunos insectos, que prácticamente viven toda su existencia a varios kilómetros de altura. Estos organismos son tan ligeros que se mantienen siempre en el aire. Cualquier organismo que es arrastrado hacia abajo por el motivo que sea corrientes de aire, una tormenta, lo que sea, muere. Estos organismos solamente pueden vivir a gran altura en nuestra atmósfera. Esto, por cierto, fue uno de los temas que inspiró a Michael Crichton a realizar su primera novela de ciencia ficción, que a título personal creo que sigue siendo la que más nos gusta, bueno, la que más me gusta, que es la amenaza de Andrómeda en español, de Andrómeda Strain. El argumento es que se lanza un satélite artificial, Scoop, una serie de satélites. Scoop. Scoop significa, S-C-O-O-P, significa literalmente capturar, pero con una red o con una cuchara. La acción de capturar algo con una cuchara o con una red es scoop, en inglés es scooping. Bueno, los satélites scoop se dedican a filtrar lo que encuentran en su camino, sobre todo cuando están entrando a la atmósfera terrestre al final de su vida útil. Y las bacterias y otros microorganismos que capturan son automáticamente encerrados en el satélite, descienden a tierra en forma suave y son llevados inmediatamente a un laboratorio de investigación en donde se busca la existencia de microorganismos para los cuales el sistema de defensa humano no tiene protección, con la intención de hacer armas bacteriológicas. Ese es uno de los argumentos centrales de la película. Bueno, esto se basa precisamente en este descubrimiento que le digo, que hay ecosistemas independientes, casi completamente independientes, al que existe en la superficie sólida de nuestro planeta a gran altura en la atmósfera terrestre. Si eso pasa en la Tierra, ¿por qué no podría pasar en lugares como Júpiter o como Venus? El caso es que algunos autores de ciencia ficción y algunos científicos con interés por la ciencia ficción como Carl Sagan llegaron a especular sobre la posible existencia de vida en las nubes de Júpiter a una altura suficiente como para que la presión atmosférica fuera decente y la temperatura también, en prácticamente todas las atmósferas. Si usted se va acercando a la base de esa atmósfera, si usted trata de descender hacia la superficie del planeta, usted encontrará que la temperatura comienza a ascender. Al revés, si está usted en la superficie de un planeta y comienza a subir, a alejarse de la superficie, la temperatura ambiental comienza a descender. Eso es válido en la primera capa de todas las atmósferas, la que se llama la troposfera o tropósfera, como lo quiere usted decir. El ancho de la troposfera o tropósfera es diferente en Venus, en Marte, en Júpiter. El asunto es que si usted explora la troposfera de un planeta, usted puede encontrar una zona en donde la presión atmosférica no es demasiado grande, en donde la temperatura es suficiente como para que sea tolerable para seres vivos como los conocemos. Y si usted quiere buscar la posible existencia de vida como la conocemos en otros cuerpos del sistema solar, una cosa que puede hacer es lanzar naves que entren a la alta atmósfera de distintos planetas y busquen a la altura correcta, donde la presión y la temperatura son aceptables, la posible existencia de vida. Se le había ocurrido a todo mundo hacer eso en Júpiter, en Saturno, Urano, Neptuno, que tienen unas condiciones verdaderamente dantescas. En Júpiter hay un huracán que tiene un diámetro, más de tres veces el diámetro de la Tierra, la famosa gran mancha roja. Y es un huracán que tiene soplando cuando menos desde la época de Galileo, que fue la primera persona en registrarlo con su primer telescopio. En Saturno las condiciones en algunos rincones son aún peores. En el Polo Norte, por ejemplo, hay una tormenta especialmente violenta, un huracán permanente que además tiene un patrón de circulación muy peculiar. Tiene forma de polígono, de hexágono. En el Polo Norte de Marte se ve un hexágono hecho de nubes que siempre está allí. Es muy llamativo. Si usted sigue revisando va a encontrar que cada uno de los grandes planetas tienen distintas características en la atmósfera. Por ejemplo, en Neptuno, que es el planeta gigante más alejado del Sol, el que recibe menos energía por centímetro cuadrado proveniente del Sol, donde uno esperaría que los vientos fueran menos intensos, porque al final de cuentas los vientos en todos los planetas son producidos principalmente por energía solar. Pues resulta que en Neptuno el viento puede superar la velocidad del sonido aquí en la Tierra. Hay huracanes que soplan con vientos que tienen una velocidad de 1.400 y tantos kilómetros por hora, que es muy superior a la del sonido, como 100 o 200 kilómetros por arriba de la velocidad del sonido aquí en la Tierra. Bueno, a todo mundo se le había ocurrido buscar en estos planetas, pero no en Venus. Venus se suponía que desde siempre era un horno cargado con ácido sulfúrico en donde cae nieve hecha de níquel, que luego se vuelve a evaporar. Es un lugar en donde no puede existir vida. Viene este descubrimiento del fosfino e inmediatamente varios investigadores comienzan a replantearse la posibilidad de que en Venus exista vida. Marte es candidato para tener vida en la actualidad porque sabemos con razonable certidumbre gracias a sondas automáticas previas. Por ejemplo, el famoso Curiosity, este robot del tamaño de un automóvil pequeño que sigue caminando en la superficie de Venus y que pronto va a ser alcanzado por el Perseverance, el Perseverancia, que es un poquito más grande y más avanzado. Bueno, este robot logró demostrar que durante sus primeros dos mil millones de años de historia aproximadamente, Marte tuvo un ambiente muy similar al de la Tierra. Agua líquida, una presión atmosférica suficientemente grande, probablemente la misma química básica que la de nuestro planeta. Si en la Tierra nació la vida en ese intervalo, pues en Marte a lo mejor también. Y una vez que nace la vida tiende a ser mucho, muy persistente, sobre todo la vida bacteriana. Hay bacterias terrestres que pueden sobrevivir cómodamente en las condiciones que actualmente existen en Marte. No en la superficie de Marte porque allí no existe nada que detenga la luz ultravioleta del Sol que mata todas las bacterias, pero sí podrían sobrevivir debajo del suelo. Marte, muy, muy cómodas. Y probablemente son ellas las que producen el metano que ha sido detectado por la sonda Curiosity y por otras ondas automáticas desde hace décadas. Marte, a pesar de que en la actualidad casi no tiene atmósfera, la temperatura es muy baja. Cuando hace calor en Marte, pero mucho, mucho calor en las zonas tropicales, la temperatura llega a los 18, 19 grados centígrados. Normalmente está por abajo del cero, la presión atmosférica es como de 7 milivares. Aquí en nuestro planeta, a nivel del mar, es de 1024 milivares. Es decir, que Marte casi no tiene atmósfera. Pero bueno, hubo una época en la que Marte fue muy diferente, en la época en la que nació la vida en la Tierra. Y sabemos que las bacterias pueden vivir ahora en las condiciones marcianas. Es de esperarse. No sería demasiado raro encontrar vida en la actualidad, porque esa vida habría nacido más o menos al mismo tiempo en Marte que cuando nació aquí en la Tierra. Y habría podido irse adaptando a los lentos cambios que convirtieron a Marte de un planeta rico en agua y con cielos de color azul, en donde llovía agua normal, a lo que es en la actualidad. Un planeta casi desproviso de la atmósfera, súper oxidado, por eso tiene color rojo, etcétera, etcétera. Pero ¿Venus qué? Durante mucho tiempo se pensó que Venus siempre ha sido como es ahora. Tiene algunos años que varios investigadores trabajan con los pocos datos globales que se tienen de Venus. Venus ha sido visitado por una cantidad importante de naves automáticas, pero ni de broma. Venus ha recibido la constelación de naves que han llegado desde la Tierra para el caso de Marte. Marte sí se han... hay varias docenas de naves automáticas que han sido lanzadas en su dirección y muchas de ellas han conseguido llegar con éxito. Algunas a la superficie, otras simplemente a la órbita marciana, pero tenemos muchas observaciones útiles, prácticas de Marte. De Venus tenemos pocas. Está el caso de las sondas Vénera o Venusik, lanzadas por la Unión Soviética. Fueron varias sondas, varias de ellas fallaron, pero cuatro de ellas lograron descender a la superficie de Venus y hacer mediciones desde la superficie y tomar fotografías. Hace poco publicamos una liga en nuestras redes sociales en donde usted puede descargar esas fotografías. Son cuatro panorámicas tomadas con una cámara que se movía como un péndulo. Entonces, en los extremos de esa tira fotográfica ve usted a lo lejos el horizonte venusino y en la parte de abajo de ese péndulo, en el centro de esta imagen alargada, ve usted las rocas de la superficie. En estas fotografías se pueden ver unas rocas planas, agrietadas que se asemejan vagamente a la coraza de una tortuga. Estas rocas llamaron la atención de varios investigadores, sobre todo los especialistas en la historia geológica de nuestro planeta. Existe un tipo peculiar de rocas, las rocas sedimentarias que se forman por la lenta deposición de residuos de otras rocas o de sustancias que hay en el aire y que se disuelven en agua. La famosa roca caliza, de donde sacamos el concreto, se forma por la dilución de bióxido de carbono de la atmósfera en agua, se forman carbonatos y cuando hay demasiados carbonatos en agua, se forma un material parecido a la nieve que va cayendo lentamente al fondo del mar. Se va acumulando en el fondo, al tacto parece como un lodo pegajoso de aspecto y textura desagradables, un lodo gelatinoso, que cuando se endurece forma una roca muy dura, que por cierto conserva los fósiles con gran calidad. Muchos de los mejores fósiles marinos los encuentra usted en roca caliza y encuentra usted acantilados de miles de metros de altura de roca caliza en algunos lugares del mundo. A lo largo de millones de años se han formado muchas capas gordas de roca caliza. Hay otro tipo de rocas que se forman por residuos de la destrucción de otras rocas, por ejemplo, con la arcilla que queda por la destrucción de las rocas volcánicas, cuando son sometidas a la acción del viento, el calor, el frío, la lluvia, etcétera, todo eso va rompiendo a la roca, la va descomponiendo, los minerales que forman las rocas, incluso las más duras, se van deshaciendo. A este proceso se le conoce como intemperismo y la tierrita que queda es arrastrada por la lluvia y es llevada muy lejos. Eso se llama transporte. Al conjunto de esos dos fenómenos, la destrucción por intemperismo, al cambio en la estructura química de una roca que hace que la roca se vaya convirtiendo en polvo y al transporte de ese polvo, en conjunto se le llama erosión. Eso es la erosión, intemperismo más transporte. Ya que sí me acuerdo de mis cursos de geología. Bueno, espero que me estén escuchando mis profesores para que estén seguros de la calificación que me pusieron. El asunto es que este material, el que es arrastrado por ríos hasta que llega a lagos o a mares, se deposita poco a poco en el fondo de estos cuerpos de agua y va formando capa tras capa una roca bastante recia, bastante resistente, que tiene pequeños cristalitos, tiene textura arenosa. Según el tamaño del grano, habla usted de una arenisca o habla usted de una lutita y hay muchos tipos de rocas diferentes, pero que están hechas esencialmente de lo mismo, de pedacitos sólidos que fueron arrastradas por el agua o por el viento y que fueron depositados en un X lugar, se fue acumulando el material y luego como consecuencia de la evaporación del agua, si fue en el fondo de un cuerpo de agua grande o por la lluvia, como sucede con la arena que es transportada por el viento y cae para formar una duna en un desierto, por ejemplo, cuando llueve, estos granos quedan, poco a poco se van cementando y forman una roca dura, la arenisca o la lutita o lo que sea. Estas rocas tienen características físicas fácilmente visibles a simple vista y tienen otro detallito más. Si usted vuela a gran altura por encima de un terreno que tenga grandes cantidades de este tipo de rocas y las ilumina con un radar, el eco del radar tiene características peculiares. Un radar es a final de cuentas el equivalente a una gran linterna. Usted ilumina con un tipo de luz que no es visible a simple vista, las ondas de radio, y que pueden penetrar nubes muy gordas, por ejemplo, las nubes de Venus. Esa luz, que no la llamamos luz porque nos hemos acostumbrado a decirle ondas de radio, pero que está hecha de lo mismo que las ondas de luz, solo que tiene menos energía, este haz de radio choca contra la superficie de Venus y puede ser detectado por la misma nave que envió el pulso de radio inicialmente. Si usted pone en órbita de Venus a una nave que tenga un radar de este tipo y el radar tiene las características apropiadas y ilumina el suelo de Marte con las ondas de radio de la energía apropiada, usted puede producir imágenes con gran detalle de la superficie de Venus. Hubo una sonda automática a finales de la década de los noventas, la sonda Magallanes, que entró en órbita de Venus y durante varios meses construyó un mapa de radar que incluye al 98% de la superficie de Venus. Sabemos que existe un grupo de grandes montañas, los montes de Maxwell, por ejemplo. Sabemos que existen volcanes en Venus que parece que siguen activos, por cierto. Fue posible detectar relámpagos en Venus, parece que hay relámpagos de manera más o menos continua en distintos puntos del planeta, que eso le añade todavía un aspecto más dramático a las condiciones de Venus, además del ácido sulfúrico y todo este rollo. Y, bueno, pues este mapa electrónico está disponible para cualquier investigador que quiera usarlo, desde 1989. Pues eso es lo que hicieron un grupo de investigadores que acaban de publicar en una de las revistas más importantes del mundo de la geología un análisis de los datos generados por la sonda Magallanes. Entonces, cuando una sonda automática visita un planeta, toma todos los datos que sea posible capturar. Le ponen todos los sensores con la mayor calidad posible a la nave automática y captura todos los datos que se puedan. Generalmente, las ondas automáticas están destinadas a buscar ciertos aspectos, por ejemplo, a medir las características de la atmósfera. Pero en todas las ondas automáticas colocan toda clase de sensores para ver qué dato pueden capturar de Venus que le pueda servir un investigador dentro de 5, 50 o 100 años en el futuro. La idea es capturar la mayor cantidad de datos confiables de Venus para que luego los investigadores de todo el mundo que puedan estar interesados en Venus o en Marte o en lo que usted quiera tengan de dónde sacar información para probar sus teorías. Pues este grupo de investigación se puso a estudiar las características de los terrenos que rebotan las ondas de radar en Venus. Si esas ondas de radar golpean contra una superficie rugosa, por ejemplo, la que existe en el sur de la Ciudad de México en el famoso Pedregal de San Ángel, que es una zona grande cubierta con una gran cantidad de lava de color oscuro, lava basáltica, que proviene de un volcán cercano muy tosquito, el Chitle. Si usted no vive en México, Chitle se escribe con X, X, Y, T, L, E. Búsquelo en la Wikipedia. Esta corrida de lava enorme del Chitle, que bañó a todo el sur de la Ciudad de México, se ve de una manera muy peculiar si es iluminada con el mismo tipo de radar que se utilizó para la sonda Magallanes. Se ve como la superficie de una lija con un montón de puntitos. Tiene una textura muy peculiar. Si usted ilumina otro tipo de terrenos con el mismo tipo de radar que se utilizó en la Magallanes, el aspecto es diferente. El calcular cuáles son las características del terreno que fue iluminado por el radar de la sonda Magallanes tiene su chiste. No agarra usted y nada más ve la fotografía de Magallanes y así de primera intención dice, ah, mira, este terreno es techo de arena. Usted ve una cierta textura en la superficie de Venus y tiene que recurrir a un experto en interpretación de imágenes de radar para que le diga, mira, aquí lo que tienes es un terreno que tiene granos de arena que no son más grandes de medio milímetro. El tamaño de los granos de una masa de arena determina la forma en la que rebotan las ondas de radar contra ella. Entonces usted puede con la ayuda de un experto y ahora con la ayuda de una computadora apoyada en sistemas expertos darse una idea del tipo de terreno sobre el cual volaba la Magallanes en distintos momentos de su misión para generar un mapa casi completo de Venus. Estos investigadores encontraron que aproximadamente en el 7% de la superficie del planeta hay un tipo de terreno que se llama un terreno teserado. Un terreno teserado aquí en la Tierra existen terrenos así. Normalmente tienen una forma vagamente parecida a la de un domo y en la superficie usted puede ver rocas dispuestas en capas muy delgadas. Es como una especie de bloque gigantesco de pan de hojaldre. Los terrenos teserados aquí en la Tierra normalmente se forman en ambientes sedimentarios. Existen, de hecho ya pensando en particular en Venus a la hora de ponerse a estudiar los investigadores estos datos dijeron bueno es que el 7% de la superficie de Venus que es un porcentaje muy amplio está cubierto con este territorio tan peculiar ¿qué son estos territorios? Las primeras explicaciones son pues mira se trata de zonas bañadas en roca volcánica probablemente son corridas de lava de un volcán otros investigadores dijeron no, no, no ese material es equivalente a lo que encuentras en nuestro planeta en las regiones alrededor de las cuales se formaron los continentes hay distintos puntos en nuestro planeta en donde encuentra usted unas masas de granito enormes terriblemente antiguas y es claro que alrededor de estas masas de granito se fue acumulando poco a poco material y eso fue formando a los continentes la tierra inicialmente era una masa de roca fundida comenzaron a aparecer unas islas independientes de roca muy refractaria al calor de roca que comenzaba a solidificarse incluso a una temperatura muy elevada la tierra comenzaba a enfriarse y en algunos lugares empezaban a aparecer grumos de materiales que se derriten con mucha dificultad y son por lo tanto los primeros en endurecerse en un planeta que se esté enfriando estos grumos de roca sirvieron de núcleos de condensación alrededor de los cuales se fue acumulando material según la tierra se iba enfriando fueron los núcleos de los primeros continentes y se les llama cratones si usted estudia la zona cercana a un cratón y la erosión ha hecho su trabajo usted va a encontrar la roca base la roca madre de la corteza continental de la corteza que forman los continentes es la roca sobre la cual se encuentran todas las demás rocas de un continente si usted se echa un viaje por carretera en casi cualquier lugar de nuestro país va a encontrar una gran cantidad de rocas en algunos lugares se encuentra usted con corridas de lava de volcanes en otros lugares se encuentra rocas en capas que probablemente formaron parte del fondo del mar acuérdese que México estuvo casi por completo debajo del mar durante la era de los dinosaurios se formaron grandes capas de roca a veces de más de un kilómetro de espesor y cuando cambió la estructura del continente cuando nuestro continente comenzó a chocar contra otras rocas y comenzó a arrugarse esas rocas que estaban debajo del nivel del mar salieron a la superficie y ahora forman grandes montañas por ejemplo la Sierra Madre Occidental entonces encuentra usted rocas que tuvieron un origen marino y rocas que fueron producidas recientemente por actividad de volcanes si usted rascara a la profundidad suficiente encontraría una masa grande de granito esa masa de granito es lo que se llama la corteza base la corteza continental es la base de roca sobre la que se montan las rocas más recientes es la primera roca que se integró para formar el continente en el que vivimos bueno en algunos puntos del planeta estas rocas quedan expuestas por la erosión por ejemplo en Australia por ejemplo en Canadá por ejemplo en algunos lugares de Rusia allí afloran los cratones y los cratones que están siendo desbastados por la erosión pueden producir reflejos de radar que se parecen mucho al terreno tecerado que se ha encontrado en Venus hay gente que dice mire ese terreno tecerado debe ser corteza continental y otros dicen no se trata de rocas volcánicas pero a la hora de estudiar de cerca aumentando las imágenes de Magallanes y procesándolas con supercomputadora se encontró que este terreno tecerado está hecho de capas que tiene esta estructura de hojaldre en lugar de ser una roca sólida que es lo que cabría de esperarse si se tratara de un cratón que es una bolota gigantesca de roca sólida tiene usted una roca que claramente está hecha de capas finas y normalmente esos terrenos hechos con capas finas son terrenos sedimentarios y los terrenos sedimentarios grandes hasta donde sabemos solamente se pueden formar en océanos entonces esta evidencia por primera vez es insuficiente para saber si realmente hubo alguna vez océanos o no en Venus va a ser necesario darse otra vueltecita y a ver quién es el macho que baja hasta la superficie pero bueno ya le hallaremos el modo si se lo hemos hallado a bajar al fondo del océano pacífico a 11 kilómetros de profundidad el bajar a una profundidad equivalente a un kilómetro aunque la temperatura sea espantosa si presenta riesgos es un reto tecnológico grande pero no es un reto insuperable bueno regresando al tema el si es cierto que este terreno tecerado que ocupa casi el 10% de la superficie de Venus es terreno sedimentario significa que en el pasado remoto Venus al igual que la Tierra y al igual que Marte tuvo océanos de agua líquida y una atmósfera con una presión bastante decente como está más cerca del sol que la Tierra probablemente eso fue suficiente para que se iniciara un proceso de calentamiento global que no se pudo detener y en donde el principal culpable de capturar el calor del sol no fue el bióxido de carbono sino el vapor de agua que es un gas de invernadero mucho más eficiente que el bióxido de carbono y probablemente ya que alcanzó una X temperatura la atmósfera de Venus producida por el efecto invernadero generado por la evaporación de los océanos es que se comenzó a cocinar la roca de la superficie y a liberar bióxido de carbono en grandes cantidades si esto es cierto Venus podría haber tenido tiempo para desarrollar vida como la conocemos y esa vida podría haber tenido tiempo suficiente para adaptarse a vivir en la alta atmósfera en donde ahora produce el fosfino es una cadena muy larga de condicionales si pasó esto entonces y si pasó esto otro y entonces y si pasó esto otro es una especulación pero es una especulación razonable este descubrimiento que acaba de ser publicado en una revista científica de gran prestigio viene a darle un poco más de fuerza a la sospecha vaga de que en Venus podría existir vida ahora fíjese cómo ha evolucionado este asunto de la sospecha de vida dentro de nuestro sistema solar existen motivos vagos para sospechar de la existencia de vida en Venus en la Tierra pues si hay vida y hasta dicen que hay vida inteligente en una de esas la encontramos por ahí en Marte parece que hay vida es una buena posibilidad no muy grande pero hay una cierta posibilidad decente de que en Marte haya vida suficiente para lanzar naves automáticas muy caras y muy avanzadas para buscarla en Júpiter bueno pues se habla de la posibilidad de vida debajo del satélite Europa donde claramente hay un océano de agua líquida no es el único satélite de Júpiter que podría tener un océano de agua líquida probablemente también en Ganymedes probablemente también Calixto Saturno pues está Hiperión que es un satélite chiquito pero que parece que tiene su océano de agua líquida Titán también hay como tres o cuatro satélites de Saturno que podrían tener océanos de agua líquida llenada de esas vida y lo mismo pasa con Urano y Neptuno y todavía falta por ver si existen las condiciones dinámicas en la atmósfera de Júpiter como para que un grupo de microorganismos o incluso organismos un poco más grandes hasta visibles a simple vista pudieran vivir flotando siempre a una cierta altura por encima de las nubes podría llegar a ocurrir con la vida lo que nos pasó en su momento con la idea de la existencia de planetas alrededor de otras estrellas llegamos a pensar seriamente recuerdo los argumentos lo seguíamos con mucha atención Ángeles y yo hace tres décadas argumentos muy sesudos que decían es que los planetas solamente se forman en condiciones muy raras y sistemas solares como el nuestro deben ser rarísimos pero rarísimos y ahora resulta que son la norma lo que es raro es una estrella sin planetas a lo mejor con la vida pasa lo mismo y si eso ocurre nuestra evaluación de qué es la vida y cuál es la relación de nosotros como seres vivos hacia el universo tiene que cambiar y recuerde que sobre eso se basan muchas de nuestras ideas que luego convertimos en leyes así que el descubrimiento de vida fuera de la tierra va a sacudir a algo más que a un grupo de académicos en un laboratorio o en una biblioteca podría darle una muy sana sacudida a la sociedad entera gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente al explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias